¡Ven a Madrid! ¡Ven a Madrid! ¡Ven a Madrid! ¡Ya! ¡Ya! Cuando llegues a Madrid, chulapo mío, voy a ser campeador de las pies, y al comprarte, cómprame en esta cantilla, y al bañarte con mi niño de querer, el chico de una gaza con costinero, con la crema de la intelectualidad, y la gracia de un piro por el flechero, más castigo que la calle de Alcalá. ¡Oe, oe! ¡Madrid! 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 Pedazo de la España en que nací, moraz, no te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es caer la fina, y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. Madrid, 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 pedazo de la España en que nací, moraz, no te hizo Dios, la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí, y vas a ver lo que es caer la fina, y armar la tremolina cuando llegues a Madrid. ¡Quiero vivir, quiero sentir, una noche en Madrid!